Salvador del restaurante Asturum, donde he comido un cocido maragato de estos que te mueres y que te quedas ahí relamiéndote, nos va a explicar para qué son algunos utensilios de aquella época, de la época, de qué época estamos hablando. De la época de los años 50. De los años 50, por ahí. Y nos estamos refiriendo a estas aceiteras que vemos aquí en esta... En esta alacena, que no es una alacena, esto es una masera. Una masera. Esto es una masera que la han hecho como una especie de estantería o alacena, eso, de decoración. Aquí se amasaba, en el interior, se amasaba harina para hacer el pan y también algunas veces lo de la matanza también algo. Lo de la matanza no era masera, eran artesas. Artesas, artesas. No es lo mismo. Es que en Zamora esto, en Zamora también lo llaman artesas, esto. No, no, no es lo mismo. No es lo mismo. También hay artesas, hay artesas y hay maseras. La artesas es para la carne. Ajá. Lo que es la artesas es para dobar la carne, hacer churretas. Sí. La artesas es bastante más pequeña y más honda que esto. Sí. Ajá. Esto era solo para maseras, para amasar el pan. Para amasar el pan, la harina del pan. Muy bien. Exacto. Bueno, pues le han creado unas baldas a esta masera y ha quedado pues muy original. Ahora lo utilizan de decoración en este restaurante tan bonito. Bueno, pues vemos ahí arriba estos utensilios, que estos son aceiteras de los años 50 aproximadamente. Esto es una aceitera y esta es otra, o una vinajera o una aceitera. Sí, sí, aceitera. Y lo de arriba es un medidor de líquidos. Sea leche, sea vino, sea el líquido que sea. Y aquí abajo tenemos, bueno, pues unas copas y un decantador para el vino. Para separar los pozos, para dejarlos aparte y que no los tomen. Para decantar los vinos. Para decantar los vinos, eso. De reserva, normalmente vinos de reserva. De reserva, que son los que puedan tener pozos. Y aquí abajo, pues tenemos lo que hemos dicho antes. Otra embotelladora, sí. Una embotelladora manual que, bueno, pues es muy curiosa. Que también se usaba en los años 50. Por lo tanto, pues nada, muy, muy bonito. Esto, ahora, esto, Salvador nos va a explicar también lo que tenemos aquí, que me parece que son unos cepillos de carpintería. ¿Me equivoco? Sí, estos son distintos modelos de cepillos de carpintería. ¿Y esto para qué es, Salvador? Es una ruaca. Es una ruaca. Es una ruaca sin palata, ¿no? No, una ruaca no, perdón. No, es una carraca. Una carraca. ¿Y para qué se utilizaba esto? Para carnavales. Para carnavales y a lo mejor también para la Semana Santa, para, claro, las cofradías, para avisarse y todo eso. También es curioso, la carraca. ¿Y esto qué es? Nada, eso es un... ¿Un medidor ravo? No, un cepillo de carpintería también. Ahí metían las puntas. Ah, qué curioso. Mira. En la misma mesa que tenían de trabajo, tenían esto para meter las puntas. Como una cajita, ¿verdad? Sí, que se hacían. Y aquí unas castañolas pequeñitas. Ah, anda. O sea, que esa chifla, esta flauta es... Sí, esta flauta toca aquí. Es... Flauta maragata. Flauta maragata, qué curioso. Curioso. Y estas son las castañuelas maragatas, que son más pequeñas que las tradicionales. Sí, son algo más pequeñas. Que las de Andalucía, por ejemplo, ¿no? Sí, son bastante más pequeñas. Es curioso. Esto es un instrumento, un instrumento musical. Sí, sí. Las castañuelas y junto con la chifla, que dice Salvador, que es una flauta maragata. Pues muy bien. Y bueno, pues ahí arriba vemos otra aceitera, vemos un farol, vemos un... Un arau. Un mini arau. Un mini arau. Con esto, ¿qué es? ¿Un yugo o algo? No, eso era para la caballería. Sí. Las... Es un arau de caballería. Ajá. De... Ah, claro. Se supone que aquí iba la... Dentro iba la mula. Eso, dentro la... Y aquí le enganchaban en los costados de la mula y arrastraba el apero y araba. Así es. Pues muy bien. Y eso de ahí es un candil. Eso es un candil. Un candil. Un antiguo candil. Ahí lo veis, amigos. Un antiguo candil. Muy curioso. Y original. Aquí arriba, esta pala, ¿qué puede ser? ¿De una panadería abajo? Sí, es la pala de oro. Una pala de horno industrial, de las que se utilizaban antiguamente, los hornos de los pueblos. Exactamente. Eso es. Sí. Pues muy bien. Aquí vemos otro... otro candil, ¿no? Esto ya es un más moderno. Eso es más moderno. Y aquí vemos una rueca de hilar. Que no sé si funciona. Funciona. Sí, sí. Bueno, bueno. Tiene que coger el... Anda. Está fenomenal. Bueno, bueno. Vamos, que nos podemos poner a hilar y todo en un momento. Y aquí vemos unos botes ahí arriba. Y un brasero antiguo. Donde ponían carbono o cisco con madera, ¿no? No se calentaba aún. Claro. Pero no había otra cosa para calentarse en invierno. Y aquí vemos unos artilugios que no sabemos qué es. ¿Esto para qué es? Es salvado ahora a picar la carne de Matanz. Ah. Cuando no había máquina. ¿Así? ¿Cómo? Se picaba con el cuchillo. Se ponían de medio así. Se sentaba o no. Se picaba aquí y se tapa. Ah. Y lo preparaste. Qué curioso. Esto es de mi abuela. Esto es de mi abuela. Yo lo venía así. Qué curioso. Esto es una heladera. ¿Una? Heladera. Heladera. Para hacer helados. ¿Para hacer helados? Exacto. Anda. Y lo otro es un tostador de café. Y esto es un tostador de café. Bueno, bueno. O sea, que abajo había calor, ¿no? Fuego, brasas o algo, ¿no? Y se ponía de café y la aguanta se tostaba. Anda. O sea, en mi vida había visto yo un tostador así, de aquella época, de los años 50, puede ser esto, o 40. Y esta heladera. Bueno, bueno, bueno. Yo se ponía aquí, por lo que no se llenaba de hielo. Sí, sí. Y dentro esto se abre. Esto se abre. ¿Ah, sí? Es un cilindro que tiene dentro. Ajá. Y la leche y lo que llevaba de helado. Sí, sí. Se iba enfriando donde vuelve a estar enfriando hasta que se se acabe. Sí, sí. Y esto lo utilizaban en la hostelería, a lo mejor, ¿no? Esto más bien era de gente de los helados, ¿no? En la hostelería, ¿no? Sí. O sea, de... Este se dedicaba a los helados. Profesionales de los helados. De los años 40 o... De los 40 o 50. De los 40 o 50, sí. Sí, sí. Curioso. Pues muy bien. Y creo que... Ah, tiene este hombre aquí en los baños. Las puertas indicadas para hombres o mujeres, pues, tiene a dos subizos. En el caso de las damas, una subiza con una cara muy simpática. Y en el caso de los caballeros, pues, también un subizo con la cara muy simpática. Que nadie se asuste al entrar porque no les van a hacer nada. Aquí son buena gente. Muy bueno, muy bueno. Bueno, esto... Esto es el... Aquí le llaman bieldo. Bieldo, pero es que... Este es un bieldo. No, eso es una forca. Esto es una forca. Que es el de tres pinchos. Y el bieldo es este. Y el bieldo es este. Que los dos son para la paja. Sí, uno es para la trilla, para dar la vuelta. Y el otro es para limpiar cuando ya está la trilla hecha. Se limpia con esto, se tiraba al aire. Ajá, sí. Para aventar. Aventar. Sí. Se usaba para eso. Una vez eso, cuando ya se tiraba con el bieldo. Sí, sí. Y la otra era para dar la vuelta a la trilla. Eso es, eso es. Y esto es una mina. Que es una medida, ¿no? Es una mina que le llaman cuartal. ¿Cuartal? Aquí le llamamos cuartal. ¿Cuartal porque es la cuarta parte de la mina o...? Será la cuarta parte de la mina. Sí, claro. En verdad que son 11 kilos y medio o algo así. Sí, claro, claro. Pues muy bien. Pues... Pues muy interesante, amigos. Todo muy interesante. Ahí arriba vemos distintos botijos y distintos jarrones, ¿verdad? Son muellas que se metían hasta los chorizos. Ajá. Ay, que para eso se utilizaba, claro. Y estos son barriles. ¿Eso son barriles? Los barriles se llevaban, cuando se iba a segar, se llevaba el vino ahí. Sí, sí. Y... 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 Se conservaba muy fresco. Se conservaba muy fresco cuando le ponían paja, depende de lo que fuera y... Para protegerles del calor, que no le diese directamente el calor. Y eran barriles. O sea, cuando bebes por él, canta, hace clac, clac, clac. ¿Ah, sí? Qué bueno. Es la una muy pequeña, porque como había poco vino, había que beber poco. Sí, 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 claro. Que durara mucho. Sí, 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 estirarlo, ¿verdad? Exacto. Y lo otro es... Y eran barriles. Claro, y lo otro es... Y lo otro es una jarra de vino. Es una jarra de vino y una hucha de barro para ahorrar, para meter las monedas. Eso ya lo conocí luego en las radios. Que en algunos sitios lo llaman alcancía. Y lo otro es otro botijito, para guardar el... Y mantener fresca el agua. Exactamente. Y esa es una radio de hace bastante... Sí, sí, sí. Pues muy bien. Y esta todavía más... Esta es más antigua, quizás. Pues el aspecto, sí. Una radio más antigua todavía, sí. Pues muchísimas gracias, Salvador, por tu... Por tu atención. Por tu atención. Aquí vemos... Utensilios que se utilizaban en la labranza, en la agricultura. Aquí vemos una... Una pero... Una... Una sembradora. Esto son las rejas con las cuales se removía el terreno. Este se supone que son las asas del... Del apero. Y esta es... Este es el depósito donde se echaba las semillas. Las cuales salían por ahí abajo. Y se depositaban en la superficie del terreno. Para que germinasen. Y aquí se enganchaba... Pues la mula o el buey o lo que fuese necesario. Y las ruedas eran para transportarlo el propietario, el agricultor. De un lado para otro. Y aquí tenemos un carro de bueyes. De bueyes o mulas. Lo utilizaban para transportar principalmente la paja. Pero lo utilizaban para transportar muchísimos... Muchísimas cosas. Que fuese en piedras, fuese en toneles, fuese en paja. Se utilizaba para muchas cosas. Aquí vemos incluso un caballete dentro. Muy interesante, amigos. Aquí tenemos una sembradora. Una sembradora... La cual enganchaban a una mula o unos bueyes. Ahí vemos las ruedas. Ahí vemos las ruedas. Aquí está el depósito donde echaban las semillas. Y aquí vemos por dónde bajaban las semillas. Y se depositaban en la superficie del terreno. Aquí vemos los controladores, lo que es los pasadores, para cerrar o abrir los conductos por donde circulaban las semillas, para subir o bajar. Y aquí también vemos cómo se controlaba también y cómo se regulaba el mecanismo. Aquí vemos unas asas donde levantaban y movían como deseasen o necesitasen el apero. Llama la atención también esta curiosidad, que es para el barro, que se iba agarrando a las ruedas, pues esto lo iba quitando. Así no se quedaba ahí apelmazado en las ruedas. Interesante, ¿verdad? El estilo maragato. Este es el estilo maragato. La indumentaria de la época, de épocas pasadas. Y este es el atuendo, el atuendo o maragato del hombre. Vamos a llevar un tambor. Y aquí, tenemos que llevar unas castañuelas en el cinturón. Collares maragatos, arracadas. Redientes, maragatos, charros, sanabreses y riberanos. Y aquí tenemos a otra garagata. La indumentaria de la época. También lleva castañuelas, como podemos ver.